Moncholo, viola, ángel, dime tú. Daberito, dabetaberito, dabetaberito, dabetaberito. Dabetaberito, 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 dabetaberito. Tanto intentado lo hacemos por celular, no te mirando mucho pa'l coro que son bipolar. Estoy cruzando con el Tommy por el popular, haciendo todo atentado que ninguno va a llegar. La chica está loquita de entrega me enfrenta el mal a mí. No me importa si a ti te caigo mal. Si te muevo una ficha de una vez te va a matar. Aquí se fuma cruz, no se fuma regular. Daberito, dabetaberito, 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 dabetaberito. Ya que daba yo mismo te haga de asa, desperate, dabetaberito, dabetaberito, dabetaberito. Ya que daba yo mismo te haga de asa, decreased, dabetaberito, dabetaster, dabao, augmented, dabao, augmented, dabao, augmented, dabao,hington, dabao, fút Нам 60,чики,unks denigin, dada, venga, 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 venga. La two mil pitones I'm waiting for천 Get up без огрas I'm waiting for천 крきます Moncholo, la vainilla, el dominio blanco Dios, ángel, ángel de hoy Moncholo, tú en el gay